En la encuesta que hice ayer dije que vosotros ibais a votar el siguiente vídeo y di a elegir tres elecciones Entre el fusil FX-05 de Filimilitar Chileno y Carros de Combate de España Por lo que veis ha ganado por bastante el fusil FX-05 que es del vídeo que vamos a hablar hoy Entre 1800 votos fue el que ganó, ¿vale? Entonces os lo digo simplemente para que sepáis que normalmente ahora voy a subir los vídeos de este tipo O sea, sois vosotros los que vais a votar el vídeo que voy a subir al siguiente día Entonces, vamos con el vídeo de fusil FX-05 Sé que hay muchos más vídeos, pero bueno, este es uno de los que he encontrado que no dura mucho Y parece ser que es bueno Entonces, si queréis una segunda parte me lo decís en comentarios Y nada chicos, vamos con el vídeo Vale chicos, vamos con el vídeo, no dura mucho, pero bueno Si hay más vídeos como dije antes me lo decís en comentarios y hacemos una segunda parte Hay que fabricar nuestras... vamos a pausar aquí Hay que fabricar nuestras propias armas y municiones Si no queremos que nuestros asuntos interiores lo decían los que nos las proporcionen Venustiano Carranza Es un arma poderosa Ojo Los soldados mexicanos la utilizan para defenderse, responder o atacar Pero lo más importante es que es un arma 100% mexicana Eso es lo que me habéis dicho vosotros, serpiente de fuego, ahí está El canador transparente como la checa Con más de 100 años de historia, hoy por hoy el mayor orgullo de la industria militar mexicana Uy, se parece la checa Es el fusil Fx05 Chicoato 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 Que el dios azteca de la guerra, Huitzilopochtli, empuñaba en sus batallas Uno de nuestros objetivos como industria militar Es fabricar nuestras propias armas y municiones Para no tener la dependencia del exterior Y podríamos considerar que para la Secretaría de la Defensa Nacional Es un orgullo, es un orgullo contar con este fusil La Secretaría de la Defensa Nacional Considera que este fusil está al nivel de los que utilizan los ejércitos más poderosos Y mejor equipados del mundo Fue diseñado por el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Integrado por ingenieros industriales y diseñadores Entre otros profesionistas que forman equipos Esos equipos de trabajo están aglutinados en el Centro de Investigación Aplicada Donde también se complementa con facultades administrativas Personal que realiza actividades de soporte para que todo este esfuerzo se lleve a cabo En total estamos hablando de un equipo que anda por el orden de las 60 personas Vale, antes de continuar chicos Me he dado cuenta que el fusil se parece bastante al HK G36E Que es el que utilizamos aquí en España Los militares aquí en España Y sobre todo el cargador Yo no sé si lo van a decir, pero el cargador es idéntico Es transparente, es tipo así verde Se acopla unos con otros Habéis visto el fusil que estaba apoyado antes en la mesa Estaba un cargador metido y cuatro alrededor Dos a un lado y dos a otro Entonces No sé si es igual Porque son desechables Esos cargadores supuestamente en guerra O tú disparas y ese cargador lo coges Que es de plástico, lo tiras y metes otro O metes el siguiente Se acoplan así para poner los cargadores rápidamente En caso de guerra o lo que sea Pero se me parece bastante No sé si lo van a decir o no Pero bueno, no quiero parar más el vídeo Vamos, continuamos En esta factoría de Ciudad de México Decenas de militares y máquinas Unen esfuerzos para maquilar la mayoría de las casi 130 piezas Que integran el fusil Xiucoate El resto se compra a productores nacionales Personal altamente calificado La mayoría de ingenieros industriales, químicos, mecánicos y eléctricos Egresados de la Escuela Militar de Ingenieros Operan la maquinaria y supervisan todo el proceso La fábrica de armas tiene un grupo de aseguramiento de la calidad Coronel Que se encarga de que todo lo que se hace aquí en la fábrica Está dentro de las dimensiones que tenemos en los planos establecidos En otra área con todas las piezas en mano Como si fuera un rompecabezas Armando Otra parte del personal comienza a ensamblar los fusiles En promedio 200 por día Así como hay un protocolo de investigación Que rige la ejecución de todo el proyecto También se elaboran protocolos de pruebas Y esos protocolos de pruebas van desde pruebas en laboratorio Hasta pruebas en ambiente real con los usuarios Entre esas pruebas Está la resistencia en diversos ambientes y escenarios El fusil Shukotl la supera todas Dispara si está mojado Igual que el HK También si estuvo bajo tierra o arena Buenísimo el fusil Sepultado en lodo Que bueno eso, el lodo también Sometido a bajas temperaturas Oye ese fusil Me gusta el nombre Serpiente de fuego También La autonomía y el ahorro que implica Para el ejército mexicano Fabricar sus propias armas En lugar de comprarlas A proveedores extranjeros No es el único beneficio de Shukotl La serpiente de fuego es superior En cadencia de fuego Al rifle alemán G3 Que antes utilizaban el ejército Y la fuerza aérea La chaga Y es que se diseñó de acuerdo con la ergonomía De los soldados mexicanos Se cuidaron y se revisaron Varios aspectos Principalmente La fisonomía La estatura Lo largo de los brazos De la generalidad De soldado mexicano Y se hizo Una revisión De todos esos detalles Para que pudiera ser funcional Para el propio Soldado mexicano Ahí no sé si Habéis dado cuenta Que el fusil Que estaba encima Lo voy a devolver un poco Estaba encima ¿Vale? ¿Veis que tiene aquí? No sé si se ve el ratón Sí Tiene lanzagranadas También El HK también tiene lanzagranadas Si no me equivoco Pero yo A ver Yo nunca lo utilizo Lanzagranadas Si dispara con él Pero lanzagranadas Interesante El FX-05 Tiene dos cadencias de tiro Automático y semiautomático Y el selector es ambidiestro Su culata es plegable y abatible Se le pueden montar miras telescópicas Lámparas y BPS Cuenta con miras mecánicas Y cinco cargadores Cada uno con capacidad Para 30 cartuchos Tiene 800 metros de alcance Capacidad de penetrar blindajes Y una cadencia de 750 disparos por minuto Y a pesar de su poder Es un arma ligera Gracias a sus componentes de polímero Las tropas de infantería Caballería Arma blindada Todas las tropas que en un momento dado Desarrollan actividades operativas Son las que ya cuentan con este fusil El fusil Chukotl Es nada más y nada menos Que el arma reglamentaria de toda la tropa La que miles de soldados usan actualmente En sus misiones contra el crimen Un arma pensada ¡Sala recortada! En tierra mexicana Esa es la recortada Vale chicos Pues hasta aquí el vídeo De el FX-05 Serpiente de fuego Me gusta mucho ese nombre O sea Ese nombre que tiene Serpiente de fuego Que es del No me acuerdo el nombre Chukotl No me sale muy bien ¿Vale? Pero era supuestamente De un dios que utilizaba Eh... No Si no me equivoco El que utilizaba Ese arma Que era una serpiente de fuego Y de ahí viene el nombre Era muy distinto Al que yo vi en el desfile Parecía distinto en verdad Porque bueno Los soldados pasaban rápido Eso Y yo vi el fusil Y ahí Desde ahí vino Pues la Digámoslo así La intriga Que ya todos vosotros me pusiste Sí Reacciona el fusil Sí es nuestro fusil 100% mexicano No sé qué A mí me inquietaba mucho Porque era Es 100% mexicano No es que No es que importen De otro país De Estados Unidos O de Europa De Alemania No Es 100% hecho en México O sea Son datos interesantes Y la cadencia de fuego Es muy similar A la de HK Tiene cosas muy similares Como dije ya antes Lo del cargador Lo de lanzagranadas Eh... Lo último creo que eran Las fuerzas especiales ¿No? De México No sé si hay algún Un grupo especial O sea que salieron Con el fusil recortado ¿Vale? El cañón no es tan largo Es recortado Sabido a cuenta No sé Para la gente que lo sepa Pues dirá Ya lo sabía Hay gente que no lo sabe Pues os lo digo ¿Vale? Aquí también hay otra Otra versión del HK Que es más recortado ¿Vale? Si queréis que haga también Del HK Es muy parecido a este Os lo digo desde ya O sea es La estética Es muy parecida Lo que tiene el HK Es el asa arriba Que parece que este fusil No lo tiene No sé si algún modelo Tendrá El asa de transporte Y arriba tiene pues Los ejes ¿No? Para disparar No es igual que este Este si tiene Son ejes mecánicos Como han dicho Son grandes El defecto que a mi Creo que tiene el HK Que el El alza que tiene Son muy pequeños Pero diminutos casi Tiene una mira ¿Vale? Una mira Pero Si esa mira se te llega a romper Por cualquier casualidad Se te cae o lo que sea Se te rompe Es difícil ¿Vale? Pero puede darse Puede darse el momento O la ocasión De que pase eso Si te quedas con el alza Es como dicen aquí Es muy jodido Disparar con eso ¿Vale? Entonces Punto para este fusil Por eso mismo Aunque como digo No sé si Depende el modelo ¿Vale? Porque lo tendría que ver bien ¿Vale? En acción el fusil O sea No sé si Habrá videos por ahí Supongo De gente disparando el fusil Y yo que sé Me gusta este tipo de cosas A la gente Que sea militar O le gustan cosas militares Le gusta todo este tipo de cosas Y lo entendemos todos Si queréis más Me lo decís en comentarios Chicos Y ya sabéis Yo cada vez que voy a hacer Un nuevo video Lo pondré en encuesta ¿Vale? Me gusta interactuar con vosotros Me gusta hacer este tipo de videos Me gusta que Que el video que vaya a hacer Vaya a reaccionar Sea el más apropiado Para todos Está claro que Hay mucha gente Que no le gusta Mucha gente tal Pero Pero intentaré Complacer a todos Así que Sin nada más que decir Chicos Me despido Gracias por estar ahí Gracias por haber Participado en la encuesta La gente que no haya participado En la encuesta Que siga participando Chicos Porque es importante A partir de ahora Lo intentaré hacer así Y aquí me despido Hasta mañana chicos Bye bye Chau